Y para hablar de esto y otras cosas, le agradezco al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, un hombre apoyado, un hombre odiado, un hombre que estuvo en el ojo del huracán, que estuvo en el bote, estuvo casi 200 días en la cárcel, José Manuel del Río Virgen, que nos acompaña en nuestros estudios, porque hay mucho, mucho de qué hablar sin censura. José Manuel, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, la verdad estoy muy contento de estar aquí en el programa, he tenido la suerte de tener entrevistas con usted, me nutre mucho y además hablamos francamente y sin censura. ¿Naranja de Movimiento Ciudadano? De nacimiento diría yo, porque soy de la zona cítricola de Veracruz y además me tocó construir Convergencia con el color naranja, con Dante del Gato. ¿Morena o Movimiento Ciudadano hoy? No, yo siempre he estado en Movimiento Ciudadano, yo incluso siempre platicé con Dante sobre los temas que deberían de cambiarse en la creación del Movimiento de Regeneración Nacional, que él fue parte con Andrés Manuel y con otros de su nacimiento y yo le criticaba que eso no podía ser. Y sin embargo, Dante tenía confianza en que el Movimiento de Regeneración Nacional le daría un nuevo giro al país y se lo dio a mí, me parece que se lo dio equivocadamente. Bueno, usted es un hombre cercano a Dante del Gato, sí. ¿Cómo se recibe esta encuesta que me parecen muy malas noticias para Movimiento Ciudadano que hace ENCOL y que publica el país y que básicamente apunta a que Movimiento Ciudadano ni con Marcelo ni con Samuel? Pues nosotros la leemos de diferente forma. La leemos de la siguiente manera. Si nosotros de entrada tenemos un 8 y un 9% con alguno de ellos como candidatos, nosotros entonces recordaríamos que así empezamos tanto con Enrique Alparo para el gobierno de Jalisco como con Samuel García en el gobierno de Nuevo León. Con Alfaro fue peor. Con Alfaro empezamos con el 2% y ganamos la gubernatura con un 39,7%. En cambio, con Samuel García empezamos con un 7% y pues el triunfó fue muy amplio y sin problema. ¿Quién le ha endulzado el oído a Samuel García? José Manuel del Río Virgen. Porque en algún momento él criticó al bronco cuando dejó el gobierno para buscar la presidencia. Y dicen que en la política no hay que escupir para arriba porque te cae de regreso en la cara. Es exactamente lo que ha hecho Samuel García. Sí, y yo creo, a la pregunta, yo creo que es su propia historia. Es un muchacho que ha estudiado y está muy preparado que tiene dos doctorados y es un joven que ganó la diputación local. Es un joven que ganó la senaduría ampliamente. Es un joven que ganó la gubernatura ampliamente. Es un joven que es el ejemplo de lo que es el NIR Shoring a nivel latinoamérica, no a nivel solo de México, por el tipo de inversiones que ya tienen amarrados en Nuevo León y que ahora van a hacerse de aliados que se empiecen a hacer realidad. Entonces, este tipo de actividades de triunfo, de éxito, los llevan seguramente a pensar que puede convencer a ese país de moverse de tal manera que hay una reconciliación nacional y no que haya un enfrentamiento todos los días como está ocurriendo. Me parece que Samuel, cuando se levanta y dice, yo he ganado aquí, he ganado aquí, he ganado aquí, y les he ganado a los demás gobernadores del país teniendo una zona para instalar nuevas fábricas, para instalar nuevos desarrollos económicos, aunque me parece, no lo sé, que piensa, pues también puedo ganar la presidencia de la República. Pues soy un hombre de éxito, de triunfo y de comunicación directa con la gente. Hace unos días, Morena cumplía 12 años y en un discurso que le aplaudía, Paco Ignacio Taibo preguntaba, ¿ganamos para qué? ¿Para qué ha ganado Movimiento Ciudadano Jalisco? Hablaba del caso de Enrique Alfaro. Enrique Alfaro tiene muchos negativos, muchas críticas, y algunos consideramos que hasta se le estaría cayendo a pedazos el Estado. ¿Qué piensa de esta visión? Es una muy buena reflexión, muy buena visión, pero yo la verdad es que lo que compartiría es lo siguiente. Enrique Alfaro, como todos los gobernadores, tienen pues un desgaste en la cuestión del ejercicio del poder. Si los presidentes municipales nos desgastamos cuando tenemos el ejercicio del poder, un gobernador mucho más. Pero yo pienso que al contrario, pienso que en ese momento Enrique Alfaro está bien posicionado, porque acuérdese usted que hace tres o cuatro meses Enrique Alfaro traía una aprobación apenas del cuarenta y tantos por ciento, y en este momento está en el 61 por ciento. Es decir, la gente con la que yo platico en Jalisco habla de la inseguridad rampante, habla de incluso cómo las autoridades, ya no hay una línea entre autoridades y malandros, habla de un Enrique Alfaro intransigente que se ha cortado, digo, tanto critican al presidente de que es un autoritario, un cuasi dictador. Enrique Alfaro es el, perdón por la expresión, el Mussolini de la política mexicana, ha remetido hasta contra colegas periodistas, está ahí en cámara grabado. Enrique Alfaro es un autoritario, es un hombre que no acepta la crítica. Por eso pregunto, ¿de dónde viene eso del sesenta y dos por ciento, a menos que la gente esté muy ciega en Jalisco? Yo la verdad no he ido a Jalisco últimamente, hace como tres años que no voy a Jalisco. Lo que pasa es que veo, leo los periódicos, me nutro de su programa y de otros programas, y en diferentes partes he oído la calificación. La inseguridad en Jalisco es muy grande, pero el país, el señor presidente, tiene ciento sesenta y tantos mil muertos, y él dice que es culpa del pasado, cuando es su responsabilidad. Si Alfaro tomara la misma escuela, diría, es culpa de los gobiernos panistas y priistas que me siguieron. El contrario, Alfaro está trabajando para bajar la inseguridad. Tan es así que nosotros en Jalisco tenemos una aprobación alta que prácticamente tenemos candidato a la gubernatura. Ya no podemos echarnos para atrás. Ya estábamos hablando sin censura. Usted me dijo, vete y vas a hablar sin censura, y yo le dije, sí voy. Bueno, muchos han señalado que Marcelo Ebrard terminará en Movimiento Ciudadano. Incluso hay reportes de lo que se ha estado negociando. Muy al Adante Delgado, hay que decirlo, con todo el respeto para Adante Delgado. ¿Ya está planchado que Marcelo Ebrard termine en Movimiento Ciudadano? No, no está planchado. La verdad es que hay un compromiso que ahora que regrese el de vacaciones, porque obviamente después de la campaña se participó como porción. ¿Sigue de vacaciones? Yo creo que sí sigue de vacaciones. Pobrecito, creo que en Italia o en Francia, ¿no? Mientras Acapulco se queda a pedazos, anda por allá. Yo digo, hay niveles. Hay niveles. Pero yo creo que a la que regrese, platicará con Dante, y se tomarán algunas decisiones, porque esto ya está a punto de turrón. El día 18, el 20 de noviembre, empezarán las precampiones. A punto de turrón significa casi cerrado. A punto de turrón significa que tenemos dos candidatos seguros, dos candidatos seguros seguros. Pudiera ser Samuel, y si Marcelo viene descansado, contento y con ganas de decirle a México su verdad y de proponerle a México un programa de desarrollo que estamos esperando todos los mexicanos, pues yo estoy seguro que entonces iremos a lo que ha dicho el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, que tendrán que recabar en la precampaña 500.000 firmas, uno o el otro, para que podamos registrarlos y tendremos que votar en el Consejo Nacional quién debe ser el candidato a la presidencia de México. ¿Y a quién le gusta, José Manuel, del Río Virgen? Ah, mire, qué buena pregunta. Yo le tengo un gran cariño a Marcelo, la verdad, de muchos años. Le he platicado con él siempre, cuando canciller me tocaba atenderlo en el Senado de la República, bastantes veces, y me gustaba cómo abordaba los temas directamente. Sin embargo, no dejo de reconocer que Samuel es un producto de la casa, él nació en Movimiento Ciudadano, se ha hecho convergente de toda la vida, y la verdad es que en este momento, en este momento, necesitaría yo oír el cambio en donde Marcelo dijera, esto proponía yo en Morena, y esto propongo en un partido, en una organización que es socialdemócrata, que no se asume como un partido de izquierda, como un ISA, o no sé ni qué son, porque a veces no sabemos qué son, pero yo esperaría escuchar las dos propuestas para como consejero que soy, fui dos veces, por cierto, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, entonces yo inclinaría mi voto por alguno de los dos. En este momento, sí necesitamos escuchar a Marcelo, a ver si quiere, si desea, si tiene ganas de proponerle a México o algo que le sirva a la sociedad, que no abuse su buena fe. Desde el PRIANRED, como les llamo yo, desde la alianza putrefacta, esta de Claudia X. González, los han llamado esquiroles. Claudia X. González los ha tratado de enamorar, de que no le hagan el juego al presidente, no le hagan el juego a Morena, y súmense a la alianza. Así no se enamora nadie. Nunca va a poder Claudio X. González enamorar a Movimiento Ciudadano maltratándolo, no le hagan el juego a López Obrador. Nosotros está más que claro que no le hacemos el juego a Andrés Manuel López Obrador. No tenemos por qué hacerlo, no tenemos compromiso. Cuando lo tuvimos, lo impulsamos, lo apoyamos, no solamente con nuestra participación, sino con los recursos de convergencia, primero para jefe de gobierno, y luego para sus campañas, la del 2006 y la del 2012, por cierto, y luego en el 2006, fui candidato a diputado federal para cuidar la votación en la sierra de Papantla, y ganamos ampliamente. O sea, no tenemos por qué hacerle el juego a él. Tuvimos una relación, sí, pero se rompió completamente. Tan se rompió que no tuvieron ningún empacho para descargar el proyecto de Dante Delgado o de otro personaje político que me metieron a la cárcel, y luego tres instituciones filopartidistas de Morena. Digo, la CNDH le dio 11 recomendaciones al gobierno de Morena en Veracruz. La Fiscalía General de la República le dio dos opiniones, una frente al juzgado y cito y una en el tribunal colegiado, de que me tenían que dejar en libertad, que me tenían ilegalmente en la cárcel. Y luego la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que depende de la Secretaría de Gobernación, dictó una sentencia de que yo soy víctima del Estado de Veracruz, que me tienen que pagar daños y perjuicios por haberme metido 179 días a la cárcel. ¿Con qué cariño podemos trabajar con Morena? Yo digo a los que nos pueden criticar y nos pueden decir, oye, Morena, ¿cómo Morena? Pero a ver, dice usted, un gobierno de Morena le metió 179 días a la cárcel. ¿Con qué cariño puede trabajar una Morena? ¿Pero usted sí le tiene mucho cariño a Ricardo Montoya? Mucho. Mucho. Pero Ricardo es mi amigo antes de que llegara Morena. Yo soy amigo de Ricardo desde que estaba en el PRD cuando fue candidato, porque yo nunca le he dado un voto al PRI ni al PAN, jamás se lo he dado, nunca yo. Nací a Partidiza, era académico del Instituto Politécnico Nacional, fui secretario del Instituto Politécnico Nacional. Nunca. Cuando Ricardo rompe con el PRI y se va al PRD para ser candidato, desde entonces empiezo a tejer una relación con él, me parece un hombre de probidad demostrada, porque se ha presentado a la Fiscalía General de la República para su investigación cuando lo han atacado, un son politicón, de veras que me parecía un muy buen candidato para su partido, y además un hombre que le gusta muchísimo tejer. Acuérdense ustedes que él tuvo a su cargo el programa de la Reconciliación Nacional desde Morena, o sea, un hombre que iba en contrario de lo que estaba haciendo el propio presidente. José Manuel del Río Virgen confirmó aquello de que en la cama del hospital o en la cárcel conoce a sus amigos? Confirmé, confirmé eso. A mí los lunes llegaba Ricardo con una bocinita fuera del penal poderosísima, la bocina porque lo escuchaba yo hasta donde estaba, que era un cuarto de uno por uno por uno donde me castigaban para que no estuviera yo en la celda. Yo estaba por sí en una celda aislado, pero me castigaban en una celda de uno por uno por uno mientras estaba Ricardo porque el argumento de los custodios era que podía alterarse las personas privadas de la libertad de ahí y sin embargo yo siempre me aporté a la altura y Ricardo siempre estuvo presente, estuvo como doctor en derecho constitucional que opinó en el amparo y gracias al trabajo también de Dante Delgado y de otros abogados de otro abogado de otros abogados una abogada estoy aquí trabajando con usted no había forma que me me agarraron a los 67 años casi para cumplir 68 imagínense lo acusan de asesinato de ser el autor intelectual del asesinato de una persona muy cercana a mí y resulta que durante 67 años me dediqué a hacer una licenciatura en la escuela superior de economía que por cierto me dieron la medalla Lázaro Cárdenas como mejor egresado del instituto politécnico nacional luego estudié una maestría con honores luego estudié un doctorado en ciencias la verdad lo digo con todo respeto saqué 10 en todas las materias del doctorado y luego escribí libros de economía de los economistas en las finanzas varios libros de economía y luego me dediqué a trabajar y a trabajar y a ser maestro de tiempo completo en el instituto politécnico nacional a los 67 años iba yo a construir una idea de matar a una persona cuando he pasado de chambres de control de confianza he pasado de chambres de todo tipo para asumir cargos muy altos como he tenido en la administración pública porque yo hice una carrera en la administración pública muy alta hice una una carrera académica muy alta de estudiante secretario del instituto politécnico nacional y una carrera política que no ha cojado digamos porque todavía sigue construyendo todos los días se construyen políticas pero fui dos veces diputado federal alcalde y muchos cargos políticos el cargo que tengo ahorita es eminentemente político usted quiere aplicar aquella de la cárcel a gobernador por ahí me enteré que tiene esa esa idea yo tengo la idea de que esa expresión de la cárcel al poder yo no la tengo clara pero tengo muy 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 diáfana la idea de que se puede construir desde la injusticia que vive el pueblo veracruzano un nuevo desarrollo para veracruz porque la verdad los veracruzanos nos merecemos un veracruz mejor no el que tenemos con este gobernador cabernícola primitivo bueno se vienen mereciendo los veracruzanos un mejor veracruz desde Fidel Herrera usted lo conoce ¿no? muy bien no creo nada más pregunto nada más pregunto a los yunes muy bien nos merecemos cosas mejores ¿no? claro yo siempre voté contra ellos porque los conozco tan bien que dije esos no pueden ser candidatos a gobernador pero sin embargo ganaron ellos como ganaban antes estos partidos hoy hay una conciencia que está muy despierta y que la sociedad civil tiene un cambio cualquiera un cambio que gobernó el PRI gobernó el PAN gobierna Morena y el próximo gobierno de Veracruz va a ser un gobierno diferente que le sirva a la sociedad que no abuse de su buena fe el presidente Andrés Manuel López Obrador en este trance de su arresto de sus 179 días en prisión defendió el actuar del gobernador Tlágua García defendió la investigación ¿cuál es su opinión de eso y y cómo está en relación a al presidente? bueno yo al presidente le tengo un gran respeto porque no puedo decirme de lo que hice muchos años de mi vida la verdad lo acompañé cuando le iban a desaforaj que era jefe de gobierno marché junto a él cuando hizo el plantón de reforma puse mi casa porque en el plantón de reforma pues era yo diputado federal tenía yo que acompañarlo además estaba convencido como le decía hace rato que él podía cambiar el rumbo del país sin embargo cuando le preguntaron a él oiga ¿qué opina José Manuel del Río Virgen? él dijo yo lo conozco si él agota la vía jurisdiccional y es inocente va a salir libre sin ninguna duda yo ya salí libre los que están bajo sospechas son otros ha defendido al gobernador de Veracruz pues él tendrá sus razones para defenderlo por eso yo digo que el gobernador de Veracruz solamente tiene un amigo uno solo muy poderoso porque nadie me puede negar que el hombre más poderoso de este país se llama Andrés Manuel López Obrador y lo defiende de todo y ni siquiera lo obedece el gobernador desde cuando le dijo oye si tu secretario quiere jugar algún cargo de elección popular que se quite del cargo y por qué si usted dice haber acompañado Andrés Manuel López Obrador el presidente de México por por años por qué no apoyar hoy el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por tres razones las tengo muy claras la primera es que no fue lo que nos ofreció en campaña vamos a ver un dato rápido el costo el costo de la gasolina nos dijo que iba a ser más barato y está carísimo nos dijo que por el bien de todos primero los pobres hoy tenemos cuatro millones de pobres más que antes y de cada ahí está para debatirse el Inegi dijo que habían salido por lo menos de cinco a nueve millones de personas de la pobreza si el Inegi dijo dos cosas esas las conozco porque yo soy economista muy bien el Inegi dijo salieron de pobreza estos de estas áreas pero el Inegi también nos dijo que hay cuatro millones de personas que tienen hoy una escala de pobreza a pobreza extrema los que salieron de aquí son los que reciben las los programas sociales es que yo sí creo que son dádivas miren mi tierra por ejemplo en Veracruz en Papantla los recursos que les llegan del programa algo que me duele mucho que es Semblando Vida que tienen las personas mayores para poder sacar adelante un árbol de esos de cedro son ahí más 20 años Vicente el otro pero Manuel a ver hablar de dádivas en un país con tantos pobres cuando tenemos estos programas sociales que precisamente van a primero los pobres es una contradicción usted dice son dádivas no estoy de acuerdo y al final pues es precisamente ver por los pobres estos programas sociales estoy de acuerdo si hay que ver por los pobres hay que crear el desarrollo que saque de la pobreza a las personas a las personas no se puede sacar de la pobreza está aprobado y esos 5, 6, 7, 8, 9 millones de personas que salieron de la pobreza de acuerdo no son tantos 5 pues bueno y 4 ingresaron a la pobreza extrema y de cada de cada 10 niños en Veracruz 6 están en pobreza extrema a partir de este gobierno para darle un dato de mi estado o sea que eran mejor los yunes y los... no, 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 yo no dije eso no es que me está diciendo que a partir de este gobierno hay más pobres o sea que está más jodida la cosa pues sí entonces sí asuma asuma José Manuel no, 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 no lo que está diciendo a ver vamos a hacer rápidamente una cuentita estos los yunes y los prizas nos dejaron una deuda social altísima ¿sí? bueno Enrique Peña Nieto nos dejó una nómina de 19 millones que se les daban recursos incluido el programa para las mujeres que era lo más exitoso que tenía y es decir hoy tienen 21 millones en la nómina ¿sí? ¿por qué con Peña Nieto no salieron de pobres? no salieron de pobres porque darles 3.500 pesos al mes en las poblaciones a las personas para vivir de eso no saca de pobre a nadie que saca de pobre a una persona que tenga educación que tenga trabajo y que tenga desarrollo por eso la constitución general de la república dice que el estado mexicano tiene dos obligaciones una el desarrollo de su persona económicamente hablando y la otra darle seguridad a usted usted hablaba de educación de empleo ¿y qué otra cosa me decía? la otra a ver porque está 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 sabroso el debate José Manuel no usted me gana por derrotado digamos pero de debatir con usted me rajo es que está sabroso ¿no es apostarle a la educación las becas? ¿no es apostarle a mejorar la situación el sembrando vida el apoyo a los adultos mayores a ver es apostando la educación dándole a un muchacho que ni estudia ni trabaja tres mil quinientos mensuales ¿y cómo sabemos que no estudia ni trabaja? porque no estudia ni trabaja le digo porque yo soy y mire que yo ya soy viejo pero en aquel en aquel entonces cuando era normalista uno si vivía o si se si se alivianaba con una beca me va a dar usted ahora si me va a dar la raja a ese joven que ni estudia ni trabaja el gobierno le da tres mil quinientos pesos pero usted está generalizando y además está usando una expresión que tanto le hemos criticado a los de la derecha a los a los conservadores de minis usted está diciendo que ni estudia ni trabaja yo no la uso la uso el señor presidente y yo nada más lo que quiero hacer es encuadrarme en el entorno de las expresiones del señor presidente pero vamos a hacer esto educación estuvimos en Veracruz en un municipio que se llama Vega de Alatorre un maestro que daba chillerato en la la Universidad Popular Autónoma de Veracruz al mes ganan novecientos todos trabajando cuatro horas viernes y sábado en la UPAF en cambio un muchacho que no estudia que no trabaja le estamos dando tres mil quinientos le estamos dando porque es de nuestros impuestos entonces yo digo que despropósito ese de incentivar a un joven que no va a la escuela que no trabaja y de incentivar a un maestro que está preparado en la UPAF en Veracruz por ejemplo estoy poniendo ejemplos de mi estado porque es lo que conozco yo soy muy muy provinciano soy de Veracruz y la verdad es de que este tema usted le dio al clavo necesitamos meterle dinero a la educación para poder salir adelante y le tenemos que meter dinero al desarrollo para poder resolver los problemas que tenemos y una cosa más cuando yo fui presidente municipal puse a la policía de proximidad que lo conociera la sociedad y no tuve un solo uno uno solo de los crímenes de ningún tipo hoy tenemos violencia extrema y usted sabe que no es lo mismo violencia que violencia gobernó el CETA Mayor dicen 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 pero pero usted dice que no podemos culpar al pasado yo digo que si hay mucho que pero no 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 yo digo que hay casos por ejemplo yo no acepto que estábamos mejor con Fidel con Javier o con Miguel Ángel con eso estamos mucho ni los tres juntos tienen la deuda que tiene ese gobernador ojo está hablando desde el desde el coraje seguramente porque lo lo metió a la cárcel no no enemigos en la política José Manuel Andrés no dirá porque no ve ni siquiera al gobernador como su enemigo político no no es mi enemigo porque yo lo trato de bien siempre hace rato que decía usted querido y odiado pues me quedé pensando ¿quién me puede odiar? si ayer por ejemplo fuimos en la mañana a Acapulco a llevar algunos apoyos a diferentes partes de nuestros propios recursos un grupo de cuatro amigos ¿puede compartir quién? ¿se lo digo? una Armando Añorbe otro Ricardo Monreal pues Ricardo no me dio dinero para comprar despensas y para que las llevara yo porque en Acapulco lo quieren mucho y el otro pues su servidor que me hice acompañar de mi para llevar todas esas despensas y poderlas repartir y empezamos desde la carretera repartiendo agua despensas y me dio mucho gusto la verdad es que hoy dejó Dante Delgado a Julián López Galeana encargado para pegar algunos apoyos por cierto Ricardo me pidió que no dijera yo de que le estaba mandando esos apoyos ahí en Acapulco y ya lo dije pero usted no se puede esconder nada yo mejor digo lo que siento porque si no usted me va a decir a ver quién fue ahora resulta que yo soy el malo de la película pero a ver José Manuel quiero reconocer desde mis tiempos incluso antes de la octava de mi paso por la octava que siempre se ha podido hablar así con usted contigo si me permite claro la expresión no estamos pasando por una crisis también en la política entre gritos patadas insultos ayer en la cámara de diputados ya que le llamaban burro al presidente no 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 qué piensa de todas esas la otra vez que fui a Acapulco porque yo sí pude pasar esa noche que desafortunadamente el señor presidente se quedó hundido ahí en su coma yo sí pude me dio mucho coraje que le dijeran que aprendieran al señor presidente sacaran caricaturas de él que un helicóptero rescata un bus eso no se puede es el representante del estado mexicano y hasta el último día de su gobierno se le tiene que respetar yo respeto al presidente y la verdad es que me duele mucho que se le ataque tan fuerte me gusta mucho por ejemplo a mí la posición de la ministra Piña en relación con haberle contestado inmediatamente al presidente y decirle órale vamos a ponernos de acuerdo con su gente vamos a trabajar y vamos a ver cómo usamos los 15 mil millones de pesos de los videocomisos para bien de Acapulco cómo me gustaría y me gusta mucho la actitud de Eduardo Ramírez el coordinador de los senadores y presidente de la junta de coordinación política y por ende mi jefe de que él está proponiendo que los senadores den un mes de salario la verdad es de que todos estos esfuerzos que están haciendo para sacar adelante Acapulco son muy buenos pero le digo otra cosa como decimos los veracusos que le vaya muy bien te deseo mucha suerte así mientras no me vaya mal a mí así decimos los veracusados nosotros decimos ahorita tenemos un problema tremendo en Acapulco pero a algún lado vamos a tener que mandar a la clase media baja y a la clase baja que iba a vacacionar Acapulco es el momento y no lo vi en los 15 puntos que dijo el señor presidente y que dijo el secretario de Hacienda y su gabinete no vi que dijera la alternativa y la mejor alternativa para la ciudad de México que va a Acapulco es Veracruz nada más que tenemos que arreglar algunas cosas para ello mientras se reconstruye Acapulco que se redirija a Veracruz a ver a otro lugar porque ni modo que lo dejemos entonces a mí sí me interesa que a Veracruz le vaya bien José Manuel menciona a Lalo Ramírez sí como no y lo menciona como su jefe mi jefe de Morena sí habla de una amistad con Ricardo Mungral de Morena sí cómo se hace política desde su trinchera con un Morena al que usted le tiene pues un pues un resentimiento o no sé cómo llamarle un coraje por lo que le pasó por los 179 días que estuvo en la cárcel cómo se puede hacer política bajo esta circunstancia bueno se hace política siempre que haya absoluto respeto yo respeto por ejemplo al senador Eduardo Ramírez y al senador Ricardo Mungral y a muchos de Morena porque me respetan a mí porque no me atacan a mí porque no tienen por qué que atacarme yo no tengo que atacarlos a ellos lo que vea bueno de ellos lo aplaudo y le voy a hacer un comentario por ejemplo el licenciado Mario Delgado cuando salí de la cárcel donde estuvo ilegalmente detenido me dijo oye no fue Morena tienes que valorar eso la verdad es que habemos mucho Morena que te tenemos aprecio y yo valoro ese comentario porque me lo dijo públicamente en el senado en la vieja cajona de Jico como muchos otros senadores de Morena lo dijeron del PRI del PAN del PRD del grupo plural etcétera y la verdad es que me da mucho gusto que lo hayan dicho yo no me atrevo a construir un escenario que dañe a alguien lo que he hecho siempre es ser una oposición responsable y he dicho las cosas con respeto de tal manera que si ofenden mis palabras o son tan filosas como decía Aristóteles no es mi culpa en todo caso fue lo que he ido aprendiendo en la vida y observando en la sociedad tiene deudas que daron algunos favores por pagar por la defensa que hicieron de usted me acuerdo que hasta creo que Julen rementería y usted me ha dicho que nunca votaría ni por el PRI ni por el PAN ellos saben pero Julen rementería el coordinador de los senadores del PAN también hizo una defensa de José Manuel del Río Virgen con todo esto que le estoy planteando si quiere si va a buscar ser gobernador estoy esperando que salga la convocatoria honestamente yo no lo voy a mentir a usted estoy esperando que salga la convocatoria quiero ver cómo está la convocatoria de Movimiento Ciudadano quiero palpar el panorama y acuérdese usted que le comenté hace rato que fui secretario del Instituto Politécnico Nacional entre otras áreas dependía de mí el área de planeación entonces de encuestas y grupos de enfoco y de esas cosas yo sé un poco lo que voy a hacer es preparar una encuesta a fin de ese mes ver cómo está el ambiente y si hay posibilidades de registrarnos a la candidatura para enfrentar ese gobierno primitivo de Veracruz que lo metió a la cárcel no el gobierno que me agarró y me secuestró fíjese lo que hace ese gobierno no nada más contra mí de cada 100 que atrapan hoy 90 se quedan en prisión preventiva oficiosa por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está castigando a México diciendo estás abusando de la prisión preventiva oficiosa a mí nunca me llamaron a declarar jamás y me detuvieron yo pensé que me estaban secuestrando y me llevaron a una cárcel donde me quedé 179 días por cierto hubo la posibilidad de negociar que yo salí y no lo permití yo dije por ningún motivo yo tengo una hija tengo una familia y no voy a salir viendo a ver si puedes platicar con alguien no 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 yo no me voy hasta que no resuelva el tribunal colegiado en materia penal y hasta ese día me quedé por cierto un día más porque no me dejaron salir el día que el colegiado penal dijo que me diera mi libertad me tuvieron un día más y yo me quedé ahí pues yo no tengo nada que deber porque voy a temer para cerrar al menos por esta oportunidad y le agradezco mucho que siempre hable con su servidor sin censura y con mucho respeto y con ese respeto que le hace falta a gente de ah bueno y antes de que se vaya también ya que está hablando de esto antes de plantearte esto José Manuel el proyecto que me pareció muy interesante y que también fue criticado por los momentos pero que creo que es relevante para la conversación después de que sales de prisión sales de la cárcel un proyecto de inocencia pues que como digo yo pone el dedo en la llaga ¿no? si 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 la verdad me encanta porque nació el Tel Aviv desde el Aviv pasó a Estados Unidos de Estados Unidos nos los trajimos a México el doctor Tomás Mundo Arreaza nos los trajimos Caime Tellez Hernández y nos los trajimos Dante del Cado también participó Ricardo Mundial porque ellos habían construido el movimiento por la justicia y yo dije es demasiado grande vamos a meterle solamente algo muy cercano para los veracruzanos que sea el proyecto de inocencia porque en Veracruz tenemos 7600 personas privadas de la libertad lo que quiere decir que si el 90% están por prisión preventiva oficiosa 5840 personas el día que las agarraron las metieron a la cárcel y nosotros calculamos que de esos 3500 son inocentes y ahora déjeme hacer un corte de carga con usted ahora hemos sacado liberado 87 personas que ilegalmente fueron detenidas por este gobierno del estado de Veracruz y que han ido saliendo afortunadamente y se las vamos entregando a sus familiares este programa no permite que se cobre un solo test ni para coquias ni para transporte para nada todo eso se atiende desde un fondo en el que participamos varios le metimos un poquito de dinero y de ahí vamos mandando a los diferentes abogados que van alguna audiencia o cuando vamos nosotros y no tenemos pues para pagar la caseta o para pagar la gasolina el mismo fondo nos nutre para eso este dinero no es de ninguna organización no gubernamental no nos los dio el gobierno son recursos de nosotros ¿por qué? de nosotros porque cuando yo estuve en la cárcel me di cuenta que tener dos pesos allá afuera o en el banco no sirven de nada entonces hay que meterlo como usted bien lo dijo primero atendamos las grandes necesidades de la sociedad ahorita es Acapulco pero al rato es el agua de Iztapalapa que nadie dice nada al rato es la inseguridad en Veracruz somos primer lugar en secuestros feminicidios y en asesinatos contra periodistas al rato es Michoacán aunque el gobernador se ande paseando en la fórmula 1 en fin pero no toca ni a Jalisco déjame tocarlo ni a Guanajuato déjame tocarlo déjame tocarlo Guanajuato primer lugar en inseguridad y eso lo decimos todos los días déjame tocar un gobierno que le duele mucho pero muchísimo a la gente que es el gobierno de Baja California donde hay una gobernadora que con grandes esfuerzos ha tratado de resolver los problemas pero al contrario no solamente se le han agudizado a mí me consta que esa gobernadora hace un gran esfuerzo pero se le agudizan porque la plana que tiene abajo es de gente impreparada sin experiencia y cuando no hay gente preparada y hay gente sin experiencia entonces los problemas salen por eso tiene grandes problemas con el senador Jaime Bonilla el ex gobernador ahora sí para cerrar porque no quería que quedara esto del proyecto que además nos va a dar otras oportunidades para platicar este proyecto Inocencia usted es muy respetuoso dice y lo creo siempre hemos platicado con mucho respeto duro pero con mucho respeto puede admitir aquí en Sin Censura que México va bien que el presidente Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo puede usted decir aquí en Sin Censura eso u otra cosa un hombre que eh la pandemia se está enfrentando a Otis pero sobre todo se ha enfrentado a los grandes intereses hay ricos que por fin están pagando eh sus impuestos hay millonarios que están teniendo que cuadrarse porque antes gozaban de una impunidad grosera por ejemplo Germán Larrea de Grupo México al que no se le está solapando lo de eh el la contaminación del río Sonora entre otras cosas veo a muchos que están en enojados porque están por fin teniendo que pagar sus impuestos o al menos se les está cobrando ahí está Ricardo Salinas Pliego y hablando de Ricardo Salinas Pliego usted puede aceptar aquí que el presidente es de los más atacados tal vez de la historia por esta este sector de los medios de comunicación que mienten que pergiversan para pintar un México que no es tan catastrófico como el que se ha pintado o que me dice ante este planteamiento a ver qué buenas preguntas me hizo la verdad eh los millonarios pagando ¿dónde está el dinero? pues en los programas sociales no a ver el programa social sale de la ley de ingresos y del decreto de presupuesto de ingresos y acuérdense que yo fui dos veces diputado y secretario de la comisión de presupuesto en el plan Maya en el en el aeropuerto Felipe Ángeles en el en el está en el presupuesto está en el presupuesto va y le va otra cosa de lo que de lo que no soy de acuerdo nada más el Wall Street Junior y sobre todo en Nueva York el Wall Street acaba de denunciar ya es la pena en agosto le trasladaron mil millones de dólares a dos bocas eso todavía no es escándalo es la primera vez que se comenta yo lo tengo lo voy desglosando y a usted será el primero que le entregué mi análisis económico como economista que soy mil millones de dólares a dos bocas entre febrero y el mes de agosto de este año bueno qué bueno que le cobre a los millonarios me encanta que les cobre para eso tenemos un secretario de Hacienda y tenemos el servicio de administración tributaria que por cierto está haciendo bien las cosas cobrarle a los millonarios y a los que evaden impuestos lo tienen que hacer y lo están haciendo bien estos muchachos conozco al titular y me parece que está bien hay cosas que están haciendo bien pero estamos bien cuando no hemos castigado el tema de los migrantes en Ciudad Juárez estamos bien cuando no hemos detenido el baño de sangre que trae este país incluido Jalisco incluido Nuevo León estamos bien cuando no tomamos la decisión de dar un manotazo en la mesa para poder entregarle a Acapulco en un momento de tal desesperación un programa serio me da mucha pena pero lo digo con toda sinceridad había condiciones para entregarle a los dos días un programa muy serio de reconstrucción para Acapulco estamos bien cuando el presidente es el más atacado no, 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 no yo no estoy de acuerdo que se ataque tanto al presidente pero tampoco estoy de acuerdo que el presidente todos los días nos esté dividiendo vean ustedes voy a utilizar los 15 mil millones de pesos de los videocomers tranquilo si estamos en un estado de derecho como es ya había algunos amparos ojo José Manuel que no fue exactamente lo que dijo pues yo propongo que se utilicen esos esos fideocomers es que Dios me gusta propongo no es lo mismo mandar ordenar que se use ese dinero para el presidente las propuestas que hace las dice las hace yo lo conto bueno era el 2000 pero le voy a decir una cosa rápidamente hay un tema que a mi me gusta mucho el señor presidente nunca se esperó que la ministra le contestara tan mal nunca yo espero que esto abra el diálogo entre el poder judicial federal y el poder ejecutivo posible la constitución dice que debe haber colaboración de poderes como no va a ser un presidente atacado si un día dice le prohíbo a mis secretarios que hablen con los ministros ya no van a hablar con ellos ni una llamada es eso es un poder de la unión la constitución es muy clara cuestiona mi planteamiento y es válido no está de acuerdo con que va bien México es lo que quiero entender de lo que está diciendo entonces que somos tontos no 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 locos el 82% de los mexicanos respalda al presidente Andrés Manuel López Obrador y no lo digo yo no lo dice el financiero no lo dice el país lo dice el Pew Research Center de Estados Unidos que es el centro de investigación tal vez más respetado del mundo el 82% entonces yo digo que está bien y yo mismo digo que está bien que una institución como esa que se dedica a hacer análisis de los presidentes lo califiquen muy bien y lo tengan en segundo lugar porque es el presidente más querido que hemos tenido en los últimos 100 años entonces México va bien no 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 una cosa es es que no puede no puede ir mal el país no 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 si tenemos al presidente más querido usted no está aceptando no no estamos locos soy yo no 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 mucho menos la sociedad va a estar loca y menos usted no a ver déjame decirle mire había un cantante muy famoso que se llamaba Juan Gabriel el cantante el mejor compositor de México pero ese compositor tenía algunos negativos o muchos negativos el mismo presidente acepta que le gusta que se adirima su forma de gobernar y es lo que estamos haciendo usted y yo en este momento si fuéramos bien no tendríamos el mayor número de asesinatos dolosos en la historia del país y si fuéramos mal no tendríamos un 82% de mexicanos respaldando su presidente claro y tienen razón entonces ¿dónde vamos? vamos hacia una elección el 2 de junio donde donde verdaderamente van a calificar señor presidente y yo espero verlo el 3 o el 4 de junio que me dé su oportunidad y decirle don Vicente otra vez usted tuvo la razón si íbamos muy bien y no lo advertimos perdimos a un gran presidente y ahora vamos a ver cómo nos gobierna ¿le parece que? espero que que no sea el que yo vaya a decir chin me ganó me ganó la patita y Marcelo terminó si así fuera yo me comprometo a decirle a Marcelo oiga Marcelo vamos a ver a don Vicente porque don Vicente no me quiere no ¿cómo no lo va a decir? y digo qué bueno porque en la libertad de expresión aquí hemos dicho hemos expresado cosas que rayan por ejemplo su actitud en traición al movimiento traicionar la palabra por no aceptar los resultados esa es mi opinión en el proceso interno de Morena y bueno aquí también hemos exhibido investigaciones con los colegas de la revista Contralina en la alianza informativa que tenemos sobre un cartel inmobiliario en tiempos cuando él fue jefe de gobierno así que por eso le adelanto José Manuel que no Marcelo no se va a sentar va a ver que sí porque él es muy abierto al diálogo de veras así como usted es más no nos vayamos tan lejos Dante Delgado a ver si viene a sentarse aquí se lo digo a Dante lo voy a ver pero no me va a esperar tanto como cuando le dije oiga ayúdeme a que venga Ricardo Modell hace muchos años a mi programa que era Entrale Sin Miedo en aquel entonces y nunca llegó no llegó pero habló con usted varias veces ya ve usted no me deja ganar una bueno así que haga ganar alguna o sea yo también tengo yo también acuérdate que voy guardando porque soy economista y voy guardando de a poquitos por eso cuando me lo encontré en el senado y me dijo usted te lo invito que empecé a repasar mis libros de economía que es desde que es economía hasta todos los proyectos de econometría que los modelos de econometría pero hoy me di cuenta que no me sirvió de nada déjeme cerrar diciendo ojalá que si lanza oficialmente su candidatura por el gobierno de Veracruz sus recorridos lo lleven a tal vez confirmar que sus programas sociales no son vistos como dádivas por la gente y que hay personas que hasta se emocionan como algunos familiares míos en Sonora cada vez que les va a caer ese recurso para poder seguir avanzando eso sí se lo acepto eso es muy cierto si en un pueblo no hay empleo obviamente que le llegue el apoyo del programa bienestar claro que les da mucha mucha alegría pero esos pueblos son gobernados por Morena no hay esfuerzo pero nomás tenemos dos nosotros vamos a tener más vamos a venir a verlos todos los que ganemos el 24 aquí que así sea que así sea José Manuel del Río Virgen secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República que sigan dando estas oportunidades siempre en el respeto siempre para para debatir y para diferir y para todos para el presidente incluso no me gusta que le digan al presidente que es búsqueda